Estamos en la primera etapa de lo que es la construcción de nuestra sede institucional. Empezamos con recursos genuinos de la institución a realizar la demolición de la construcción existente para continuar posteriormente con la ejecución de una primera etapa que es la de cimentación del mismo. Estamos haciendo todo esto, quiero recalcar esto, con recursos genuinos, lo cual no significa que a posteriori, para iniciar la etapa fuerte que es la de fundación, veamos la manera de generar otro tipo de recursos, digamos, ayuda de corralones, ayuda de empresarios, por qué no ayuda del gobierno, para que nosotros podamos concretar por fin, luego de 25 años, tener nuestra sede institucional que es la Casa del Arquitecto. ¿Y seguramente se va a inaugurar en su gestión ya futura? Esperemos que sí, por lo menos una primera etapa que es a la que estamos apuntando, que es la construcción de la planta baja. Esperemos que en el transcurso de la gestión, porque consideramos que, como bien hiciste referencia a que estamos en un año eleccionario, yo soy uno de los candidatos de nuestra lista. Así que, como tenemos la certeza nosotros de que las cosas las estamos haciendo bien y que seguramente vamos a ganar con el apoyo de todos los matriculados, queremos ver concreta, por lo menos esta primera etapa durante esa gestión. ¿Cuándo es la elección? Las elecciones son a mediados del mes de junio, o sea que estamos aproximadamente a un mes de realizarlas. ¿Listas a las que se presentan? Por ahora, sabemos que son una, dos, pueden ser tres listas, no sabemos todavía. Lo que sí nosotros estamos... Yo vengo de una gestión de dos años dentro del Colegio de Arquitectos con el cargo de vicepresidente. Tenemos trabajos iniciados dentro de esa comisión y queremos realizar la continuidad de las mismas, la concreción, la culminación de las mismas y también tenemos muchos proyectos como para iniciarlos. También estamos generando una apertura dentro de la nueva comisión directiva, trayendo a gente joven, gente con nuevas ideas. También está el cupo femenino, va a estar presente dentro de esa comisión. Así que nuestros logros, digamos, los hechos que nosotros hemos concretado son la mejor propaganda que tenemos como para continuar con esta gestión.